Los equipos de fútbol europeos siguen eligiendo Chiclana para preparar sus temporadas lejos de climas más fríos y que encuentran en nuestra ciudad el sitio idóneo para ponerse a punto. Es el caso de las jugadoras de Selfos que desde Islandia han venido a los campos del Novo Santipetri. La delegada de Turismo, Ana González, que estuvo acompañado en esta expedición, decía que esos equipos hacen que los hoteles tengan buenas previsiones en invierno, fuera de la temporada estival, algo que precisamente sirve para evitar la estacionalidad. Los cuatro grandes paquetes que queremos promocionar y en este caso difundir, como pueden ser los paraes naturales, el deporte, la gastronomía y la cultura, bueno pues lo que se refiere al turismo deportivo que es el que en este caso nos ocupa, pues vamos a intentar seguir difundir esas magníficas instalaciones que tenemos para intentar atraer a esos equipos o bien ya los cinco campos de gol que tenemos que también se encuentran en unas magníficas condiciones y que hace que el turista, sobre todo en este caso alemán, pues nos visite. También lo ve así el delegado de deporte, José Manuel Vera, que apuntaba que desde el gobierno local son conscientes de la importancia de mantener en las mejores condiciones nuestras instalaciones deportivas para ser un referente en ese sentido. Pues del área de deporte estamos volcados, volcados en mantener unas instalaciones deportivas muy dignas y prueba de ello es la visita de equipos de primer nivel, equipos de fútbol en este caso, a las instalaciones del Novo Santipetri, pero no solo el fútbol. Es el fútbol, ayer también presentamos el campeonato de gimnasia rítmica, es el duatlón, es el atletismo, es todo un abanico de actividades deportivas que van vinculadas a las magníficas instalaciones que tiene este municipio. Vera también destacó que se están manteniendo conversaciones con otra empresa para potenciar también el deporte náutico.